Jacob Fatoub, tú nunca vas a faltar el respeto a mi familia, a mi jefe tribal, él pone la comida en mi mesa, palabras de Jacob Fatoub esta noche en Smackdown para Kevin Owens, un Smackdown muy loco, ver como el linaje acaba con Cody Rose, ver como el linaje aplasta con Kevin Owens, Kevin Owens señores fue acabado brutalmente, la siguiente víctima era hoy Cody Rose, yes sir, Cody Rose es la siguiente víctima y Cody va a ver como acababan a Kevin Owens, como vio la semana pasada como acabaron a Randy Orton, super plancha para Kevin Owens y Cody Rose no podía hacer nada, estaba viendo todo de fuera y mega triple bombazo para Cody Rose, el linaje le pega este triple bombazo a Cody Rose, damas y caballeros, yes sir, yes sir, yes sir, Cody Rose se come su triple bombazo estilo The Shield y Kevin Owens no se da por vencido, Kevin Owens busca como recuperarse y pararse para atacar a solo Shokoa y Tamatonga manda a Kevin Owens contra el esquinero con una silla brutal y justamente Kevin Owens fue castigado, Kevin Owens fue doloridamente castigado hoy, el linaje no perdona, damas y caballeros, Kevin Owens fue atacado brutalmente y el jefe tribal con su linaje siguen causando un impacto severo en Cody Rose y sus aliados, damas y caballeros, así como tú lo acabas de escuchar, este linaje, saludo para amigo Juan Camilo, super activo, Roman Reigns vuelve, yes sir, saludo para Juanca, señores, este linaje ha causado caos, 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 a este linaje, este linaje ha destruido a Cody Rose varias veces, miren como le pegaron ese triple bombazo, miren como quedó Cody Rose esta noche, quedó dolorido, dolorido el pobre Cody que se quedó sin oportunidades, que pena me da con este Cody Rose, señores, solo Shokoa dominando a Cody Rose de una manera increíblemente buena, ni Roman Reigns ha podido dominar a Cody Rose de esta manera, como tú lo acabas de escuchar, como tú lo acabas de escuchar, señores, damas y caballeros, estamos en vivo en directo, hoy en Smackdown, solo Shokoa destruyó a Kevin Owens, destruyó a Cody Rose, hoy señores, hoy señores, se armó, la verdadera pachanga, el linaje, dominante, damas y caballeros, controlando, todo, saludo para todos los que están en el chat, si es que mi amigo Juan Camilo, Jacob Fatu, es el líder, Dios mío, una bestia, papá, Jacob Fatu, una locura, Jacob Fatu, Jacob Fatu, una locura, dice que mi amigo Ricardo, damas y caballeros, hoy se violaron a Cody, a Kevin Owens, exactamente, señores, hoy en Smackdown, señores, se pegaron la violada de la noche, miren, miren, miren para allá, miren para allá, miren para allá, una repetición de lo que pasó, señores, apareció el linaje, a interrumpir el combate de Cody Rose esta noche, Cody Rose tenía un combate contra Austin Theory y su compañero Grayson Waller, Kevin Owens y Cody Rose contra Austin Theory y Grayson Waller, apareció el linaje a interrumpir este combate y el linaje vino modo bestia, modo Dios, justamente, señores, Cody Rose se lanza contra el linaje, después Kevin Owens lastimó el ojo de Tonga Loa y Cody Rose pensaba que iba a poner, iba a vengarse de Solo Sokoa y Kevin Owens tenía planes de poner a Solo Sokoa en la mesa, pero no, apareció la bestia llamada Jacob Fatu, Jacob Fatu, damas y caballeros, fue el factor sorpresa aquí, Jacob Fatu rescató a Solo Sokoa de las manos de Kevin Owens y Cody Rose y Kevin Owens se quedó debilitado porque Jacob Fatu lo aplastó a Kevin Owens y, señores, Jacob Fatu le dijo a Kevin Owens, tú nunca vas a faltar el respeto a mi familia o a mi jefe tribal, él pone comida en mi mesa, dice aquí Juan Camilo, por ahí se vio un rumor, una noticia de que viene, que viene ahí por ahí, Jiculeo, ya firmó con la WWE según reporta Fightful News, Jiculeo es WWE según reporta Fightful News, Juan Camilo, ay Dios mío, otro primo, otro hermanito, oh my gosh, Tonga Loca es la aberración más grande del linaje, ay Dios mío, señores, Kevin Owens fue acabado brutalmente hoy en SmackDown y Cody Rose estaba observando cómo iban a acabar a Kevin Owens hoy, Cody Rose tuvo que observar la brutalidad que le pegaron hoy a Kevin Owens, a Jacob Fatu preparaba la plancha, la tercera cuerda, pum, conectó la super plancha para Kevin Owens, mientras que a Cody Rose le dieron su triple bombazo para que se lo chupara, ya tú sabes, triple bombazo para Cody Rose, en la mesa de comentarios, Kevin Owens no se da por vencido, y Kevin Tamatonga manda a Kevin Owens contra el esquinero con una silla en el cuello, brutalmente, y Kevin Owens lo mandaron a fumar un cuno, sé que Iván Camilo y Ricardo, otro Samoano, otro Samoano, otro Samoano, otro Samoano, damas y caballeros, esto es Samoan Wrestling Entertainment, Samoan Wrestling Entertainment, esta compañía es, esta compañía señores, tiene nuevo dueño, se llama Samoan Wrestling Entertainment, estos Samoanos, se han apoderado de WWE, son los nuevos dueños, después que se fue Vince McMahon, ellos han tomado las riendas de esta compañía, lo que básicamente ha sorprendido a muchas personas, así que Ricardo, Juan Camilo, Ricardo no es Samoano, es Tongano, Yes sir, la familia Tongana papá, saludos para las 23 personas que están conectadas señores, el linaje con el dedito hoy celebrando, The Bloodline ataca Cody Rose, subscribe, leave a like, comment, damas y caballeros, esto está picante, será que el otro miembro del linaje llamado Jiculeo, debuta en Summerslam y ayuda para que solo Shokoa recupere, bueno, recupere el campeonato, el que recupere el campeonato que tiene Cody Rose, se lo quite, así que Juan Camilo, Samoanos y Tonganos Wrestling Entertainment, claro que sí, damas y caballeros, el linaje dominando de una manera sin, le vale madre el linaje, le vale madre todo esto al linaje, damas y caballeros, el linaje acabando con el pobre Cody Rose, ya compartiste esto en el whatsapp, yo sí, dame compartirlo, voy para allá, voy para allá, voy para allá, señores, que opinan ustedes, que va a pasar en Summerslam, Cody Rose versus Solo Shokoa, Summerslam 2024, 3 de agosto, hay lo, hay lo, hay lo,